Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería en esta nueva temporada, un código, un vídeo. Hablaremos del código E4, para nuestra caldera Fagor Natur de Condensación. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues que la caldera está intentando arrancar, pero no hay llama, no detecta llama. ¿Por qué puede ser? Lo que decimos siempre, sonda ionización, puede estar fallándonos. ¿Eh? Limpiarla bien. El electrodo, los electrodos no producen chispas. Vamos a ver por qué no llega la chispa, si nos está derivando esa chispa masa. Yo ya vi muchas carcasas de caldera con fogonazos porque se nos iba, porque estaba el cable pelado, la funda que va al final, donde termina el electrodo, pues estaba desplazada y la chispa, en vez de darla en el electrodo, nos la daba en la carcasa. Bueno, estas cosas, aislarlo bien, cinta aislante, bueno, hacer un buen trabajito. Pero que sepamos que este código, pues, hace alusión a esto. ¿Vale, amigos? Chao.